Música 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 La gloria es el Salvador En septiembre, mes que celebramos a nuestra juventud Vamos a dar gracias a Dios Y pedir su dirección para este tiempo Oremos Señor Dios, te damos gracias Padre Porque tú nos has permitido un medio Por el cual Padre nos podemos Alimentar de tu palabra Padre a través de la prédica De tu siervo Padre Te pedimos que tú nos sigas guardando Y cuidando Padre en estos tiempos De que estamos en estado de emergencia Padre que A pesar de las circunstancias También tú has sido fiel con nosotros Y te pedimos que tú lo sigas haciendo En lo que resta Padre de estos tiempos Gracias porque tú has sido fiel Para con nosotros Tanto física como espiritualmente Padre Gracias por todo nombre Jesús Amén Asimismo también tenemos la lectura bíblica De esta mañana Vamos a leer esta mañana En Mateo 6, 19 al 21 Dice lo siguiente Bienvenidos hermanos a este tiempo Especial del culto Que podemos compartir Como familia Como iglesia Esperemos en Dios Que este tiempo de pandemia Pase pronto Y podamos reencontrarnos Porque nos extrañamos mucho Alma mía En Dios solamente reposo Porque de Él es mi esperanza Él solamente es mi roca Y mi salvación Cuán grande abismo Entre nosotros Cuán alto monte Va a escalar Con desespero Volví al cielo Y en la noche Y en la noche Él se llama Y en lo oscuro Tu amor profundo Cruzó la sombra Y me alcanzó Me has consumado El fin vestido Mi esperanza Mi esperanza Está en Jesús El fin vestido Y me imagina Y habla de ángel Tan buena gracia Al corazón Y Dios eterno Dejó su gloria De mi pecado De mi pecado Es el mismo A tu sabiado Soy perdonado El rey del reino Señor hermoso Señor hermoso Señor hermoso Eterno Señor hermoso Señor hermoso Mi esperanza Que está en Jesús Oh aleluya Será el que me libertó Aleluya Aleluya De la muerte Me arrancó Tuas cadenas Quedan En su lugar Y salvación Mi esperanza Está en Jesús Y tus promesas Fueron selladas Fueron selladas Cuando tu cuerpo Resucitó Desde el silencio Tu gran rugido Quebró el poder De la muerte Y tus promesas Fueron selladas Cuando tu cuerpo Resucitó Desde el silencio Tu gran rugido Quedó el poder De la muerte En mí La victoria Está en mí Oh aleluya Sea quien me libertó Aleluya Aleluya De la muerte Me arrancó Las cadenas que cantó Y en su nombre Hay salvación Y esperanza Está en Jesús Oh aleluya Sea quien me libertó Aleluya Aleluya, que la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, en su nombre hay salvación, esperanza está en Jesús. Y esperanza está en Jesús. Gloria al Señor. Amén. Y recibo con más ganas de enseñanzas y también memorizo algunos versículos. Además también me hizo valorar el tiempo que paso con mi familia más, gracias a él puedo pasar más tiempo con ellos. Y también me ha ayudado a involucrarme en los cultos de oración de los martes, ya que ahora es más fácil conectarme de manera virtual. Asimismo permitió seguirme reuniendo con los adolescentes de la iglesia y recibir el mensaje de cada reunión. Me ayudó a empezar a usar mis redes sociales también para glorificarlo. Y me hizo pensar ahora sobre el evangelizar, sobre hablar de él abiertamente y aún más con el tema de misiones de este mes. Y también algunos devocionales que se venían dando con el tema de preparar niños con corazón misionero. Bueno, le agradezco a Dios por haberme dado la oportunidad de participar en unas cosas como la Escuela Dominical y ciertas canciones del Tiempo de Alabanza. Y quiero participar en más cosas agradándole al Señor. ¡Gracias! 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 Jesús es mi Rey Majestuoso en su nombre es Nada se igual a Él Majestuoso en su nombre es No hay otro nombre La muerte desiste El rey lo perdiste La tumba vacía ahora está Los cielos declaran Tu gloria proclama Resucitaste en Majestad Inigualdad, incomparable Hoy y por siempre reinarás Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo el poder y autoridad Poderoso en su nombre es Poderoso en su nombre es El nombre de Jesús Mi Rey Poderoso en su nombre es Incomparable es Él Poderoso en su nombre es No hay otro nombre es Poderoso en su nombre es No hay otro nombre es Poderoso en su nombre es No hay otro nombre es Poderoso en su nombre es Todo en su nombre es Poderoso en su nombre es ¡Gracias! 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 No hay que temer ni que descubrir en los brazos de mi Salvador Por su gran poder Él me guardará de los brazos del encarnador Libre salvo del pecado y del amor Libre salvo en los brazos de mi Salvador Buenos días hermanos Estamos muy agradecidos al Señor por darnos el tiempo Para poder compartir juntos esta porción de la Palabra de Dios Durante este mes vamos a dedicar todo a todas las charlas a la juventud Pues en nuestro calendario estaba así destinado Que el mes de septiembre iba a ser un mes dedicado al mes de la juventud Por lo tanto Dios mediante Los devocionales como los mensajes de los cultos dominicales Van a ser dirigidos en una manera muy especial a la juventud Antes de leer una porción de la Palabra del Señor vamos a orar Amado Dios muchas gracias por concedernos el privilegio de poder reunirnos de esta manera Y te rogamos que el Espíritu Santo abre nuestros corazones por medio de tu Palabra Bendice nos Padre Celestial Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús Amén En el Dios de Mateo capítulo 6 Lo del siglo XIX al XXI dice lo siguiente No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen Y donde ladrones no minan ni hurtan Porque donde esté vuestro tesoro Allí estará también vuestro corazón Para muchas personas La juventud es una etapa de la vida Una etapa muy efímera Son muchos los cantantes Que en sí dicen Juventud es algo que dura muy poco tiempo Algunos dicen de la siguiente manera La juventud se va Y solo quedan los recuerdos Muchas personas dicen que A la juventud se le conoce por su forma de hablar Por su forma de comportarse Y por su forma de vestir Para otros La juventud es solo un grupo social Que se hace presente por sus actitudes de protesta De rebeldía Y por su poca responsabilidad Por las cosas de la vida Para otros La juventud es una generación Que se va acercando A ocupar las riendas De la próxima sociedad La sociedad más cercana Para nosotros Los jóvenes son personas Llenas de vitalidad Y de oportunidades Que Dios quiere utilizarlo Para la expansión de su regreso Repito otra vez Para nosotros Los jóvenes son personas Llenas de vitalidad Llenas de sueños Y de oportunidades Que Dios quiere utilizarlo Para la expansión de su reino ¿Qué es un tesoro? Hoy vamos a tratar tres asuntos Que quisiéramos considerarnos en esta oportunidad Primeramente ¿Qué es un tesoro? Segundo lugar ¿Cómo podemos hacernos tesoros en el cielo? Y en tercer lugar ¿Por qué la etapa de la juventud Es de gran importancia para Dios? ¿Qué es un tesoro? Un tesoro es el conjunto de cosas De valor Que están reunidas En algún sitio Pero Para muchos jóvenes Hay algo Hay algo Muy valioso Y que Lo tiene en su corazón Y es la integridad De su familia No son cosas materiales Es más bien La integridad De la familia Hace algunas décadas Cuando Se ha hecho Evidente Las familias De funcionales También También Han aumentado Los suicidios Entre los adolescentes Los consultorios De los psicólogos Y los psiquiatras Se han llenado De pacientes Jóvenes Han aumentado Las pandillas En las calles Pandillas juveniles Porque serían despojados De ese Su tesoro Que es La familia Otro tesoro De la juventud Son sus sueños La juventud Es soñadora En todo tiempo La juventud Ha sido Ambiciosa Y soñadora Por eso Es que el diablo También se ha encargado De tentarlos Tan igual Como fue tentado El Señor Jesucristo Es decir Haciéndoles pensar Que las cosas Materiales Son más Importantes Que las cosas Espirituales En segundo lugar Haciéndoles pensar Que se puede Violar La palabra De Dios Y no va a pasar Nada porque Dios Es amor Y en tercer lugar Haciéndoles pensar Que se puede Conseguir Las riquezas Del mundo Sin tener que Sufrir El esfuerzo De un proceso Correcto Ahora ¿Qué es el corazón? En la escritura Podríamos decir Que cuando se menciona El corazón Se está refiriendo Al asiento De los Afectos De las pasiones Al asiento De la sabiduría Y del entendimiento En el contexto De nuestra Porción bíblica Estaríamos hablando Entonces Del asiento De las pasiones Y de Las Emociones Así que Por eso es que El Señor Jesucristo Al referirse A ellos A A A ese asunto De las riquezas En la tierra Él Va a tener Estas expresiones Bastante Fuertes Ahora ¿Cómo podemos Hacernos tesoros En el cielo? ¿Cómo podemos Hacernos tesoros En el cielo? Quiero Ilustrar esto Con Una Experiencia Personal Hace muchos Años Adrás Éramos un grupo De jóvenes Estábamos Participando De una competencia Y Que nos dirigía Entonces Nos llevó A A Un lugar Muy cerca A un cerro A una loma Y nos dijo Que en la punta De cerro Había Un tesoro La primera persona Que llegaba Y se lo iba A agarrar Entonces Éramos una Fira De aproximadamente 20 15 20 Jóvenes Y a la voz De la partida Pues todos Salimos corriendo Rumbo a la cumbre Del cerro Ése Él tenía Un camino Muy angostito Un camino Muy tímido Que me parece Que algunos No lo vieron Pero Los que Fuimos Rumbo Hacia la cumbre Del cerro Por el camino Pudimos llegar A la cumbre Sin ningún Problema Aparte Por supuesto De llegar Muy cansados Sin embargo Hubo Un grupo Mayoritario La mayoría Decidió Más bien Tomar Su propio Rumbo Hacer Su propio Camino Ir Por la ruta Que a ellos Les parecía Mejor Y cuando Llegaron Bueno Cuando terminó La carrera Pues la mayoría De ellos No llegaron A la cumbre Del cerro Pero es más Terminaron Muy lastimados Porque el cerro Estaba lleno De piedras Que se desprendían Y por supuesto Caían hacia ellos Y los Hirieron Ahora Diríamos Que hay una manera Segura De hacer tesoros En el cielo Y esta manera De hacer tesoros En el cielo Es por medio De la fe En Jesucristo Porque Él Es el camino Que nos lleva Al padre Que está En el cielo Cuando una persona Reconoce Que es Un pecador Y se arrepiente Y acepta a Cristo Como salvador Personal Dios No solamente Le perdona Sino Que Lo transforma En el templo Del Espíritu Santo Primera de Corintios Capítulo 6 Versículo 19 Dice O ignoráis Que vuestro cuerpo Es el templo Del Espíritu Santo El cual Está En vosotros El cual Tenéis de Dios Y que no Sois vuestros Pablo Le llama A esto Tesoro En vaso De barro En segunda de Corintios De capítulo 4 Y en versículo 7 Leemos Pero tenemos Este tesoro En vaso De barro Para que la excelencia Del poder Sea de Dios Y no De nosotros Note entonces Que a partir De recibir A Cristo Como salvador Personal Dios No solo Nos ha salvado Del infierno Sino que Nos da Una nueva vida Con la capacidad De serle útil Y de hacer Cosas De valor Eterno Joven No tenga La menor Duda De que Dios Quiere que tú Seas un hombre De éxito Una señorita De éxito Que tengas La alegría De haber logrado Los sueños De tu vida Pero toma Los caminos De Dios Los caminos Que Dios Ha establecido Porque Las rutas Y los Atajos Que diablo Nos da Que son El mundo Y la carne Te proponen Siempre Otras Sendas Que al final Van a producir Frustración Y dolor Es peor Terminan En el Infierno Podríamos ir Al Antiguo Testamento E ilustrar Esto Con el caso De Abraham Y dolor Se dice Que ambos Eran Gente Que Trabajaba Con un ganado Y el ganado De ambos Había crecido Tanto Que los pastores De ambos De ambos Rebanos Pues Peleaban Entre ellos Por el Pasto De modo Que Abraham Le dijo Hagamos lo siguiente Separémonos Si tú Te vas A la Izquierda Yo le voy A la derecha Y Dice que Lot Miró Los campos Estuvo Atento Al valle Y Decidió Entonces Irse detrás De el valle Donde Había Abundancia De pastizales Abraham Simplemente Se apartó De Él El lugar Que Lot Escogió Porque Le pareció Lleno De riquezas Para lo que Él Quería Que le pareció Mucho más fácil Y De repente Con mayores Oportunidades Para Los planes Que él Tenía Desemocaban En Sodoma Y Gomorra Y Gomorra Al final Ustedes Sabe Cómo Termina La historia Puede ser Sodoma Y Gomorra Fueron destruidos Por Dios Por su pecado Y Lot Y Lot Tuvo que Vivir Los últimos Días Metido En una Cueva Junto Con sus Hijas Donde sucedieron Muchas cosas Incorrectas Así son Los atajos Que el diablo Siempre Ofrece Lo que nos conviene Dos Mis queridos Jóvenes Es Tomen El camino Que es Nuestro Señor Jesucristo El único Camino Que es seguro Que los va a llevar Al cielo Donde entonces Podrán Hacer Tesoros Mientras Tanto No Seguramente Tus ambiciones De poder Conseguir Algunas Cosas En la Tierra Van a terminar Aquí En la Tierra Porque vamos a ver Dentro de un momento Lo que el Señor Jesucristo Mencionó Respecto Al final De la riqueza Que se puede Conseguir En la Tierra No estoy diciendo Que ser rico Es malo No estoy diciendo Que las posesiones Materiales Son malas Estoy diciendo Más bien Que si es Tu tesoro Un día Podrías verte O encontrarte Que fuiste despojado De eso Sin embargo Los tesoros Que se hacen En el cielo Son eternos Por lo tanto Vale la pena Muy bien Estar Atento A lo que El Señor Nos indica Y nos quiere Ir por el camino Que es Nuestro Señor Jesucristo Entonces ¿Cómo hacer Tesoros En el cielo? Es usando La vida En los sueños Las oportunidades Para la gloria De Dios Acepta a Cristo Acepta a Cristo Como tu salvador Personal Y comienza A vivir Entonces Para darle Gloria Al Señor Y si ya eres Un joven Cristiano Vale la pena Entonces Mi querido Hermano Joven Que consideres Lo que dice La palabra De Dios Es importante Que Dejes Que tu corazón Ame A Dios Que tu cuerpo Sirva A Dios Y dejes También Que Dios Haga Su parte A favor Tuyo Mira lo que dice Aquí la palabra Del Señor En Mateo Capítulo 6 Versículo 30 Y de eso Mas Buscar Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y todas Estas cosas Os serán Añadidas El contexto Nos va a hablar De la comida De la bebida Del vestido Etcétera Por lo tanto Mira Que si tu pones Como tu tesoro Las cosas De Dios Y haces Que tu corazón Este fijo En eso Pues Dios Se va a encargar También De Venecir Tu vida Material Hay Una Advertencia Que el Señor Cristo Nos hace En la porción Que hemos Leído Al comienzo Que dice Que Las cosas Materiales No Duran Porque son Apolilladas Son Oxidadas O pueden ser Robadas Por los Rateros Por lo tanto Las cosas Materiales No tienen Una Durabilidad Eterna Se termina Aquí En la tierra Si hermano Lo que Tu haces Para el error De Dios Eso Si tiene Valor Eterno Quiero leer Este primer Timoteo Capítulo 6 Versículo 9 Y 10 Y así la palabra El Señor Porque Porque lo que Quieren Enriquecerse Cae En tentación Y lazo Y en Muchas Codicias Necias Y dañosas Que Hunden A los Hombres En Destrucción Y Perdición Porque Raíz De Todos Los Mares Es El Amor Al Dinero El Cual Odiseando Algunos Se Extraviaron De la Fe Y Fueron Traspasados De Muchos Dolores No Ve Entonces Que Las Cosas Materiales No Solamente No Tienen Una Duración Eterna Pero También Causan Muchos Dolores Dios Tiene otro Tipo De Tesoro Para Un Tesoro Que No Es De Esta Tierra Tesoro En El Cielo Donde Tu Puedes Comenzar A Acumularlo El Poder Del Evangelio Cambió Tu Vida Y La Transformó En Una Influencia Donde Te Encuentres Y Dios Quiere Utilizar Esa Nueva Vida Llena De Huellos De Influencias Para La Expansión De Su Reino La Segunda Cosa Que Quisiéramos Considerar Es Por Que La Etapa De La Juventud Es De Gran Importancia Para Dios Pues Pues Ya Hemos Dicho Que Para Nosotros Para Los Jóvenes O Para Nosotros Los Jóvenes Son Personas Llenas De Vitalidad De Sueño Y De Oportunidades Esta 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 La Etapa De La Vida Tener Muchos Amigos Amigos En El Barrio Amigos En Colegio Amigos En La Academia Amigos En La Universidad Amigos En El Club Etc Y Dios Espera Que Los Jóvenes Cristianos Vivan Su Fe Entre Ellos No Que Se Aíslen Porque Ellos Necesitan El Mensaje De La Saber Y Dios Te Ha Puesto Entre Ellos Para Que Les Lleves El Mensaje De La Vida Eterna En Medio De Las Tentaciones Que Ellos Pueden Presentarte En Medio De Las Actitudes O De Los Actos De Esos Jóvenes Inconversos Pero Allí Dios Te Quiere Y Muchas Veces Los Valores Culturales De Nuestra Sociedad Nos Presionan Para Que Hagamos Como La Mayor Y Ejerce Gran Presión En Contra Del Establecido En La Palabra De Dios Pero La Manera De Superar Esta Presión Del Mundo Es Alineando Nuestro Corazón Con El Reino De Dios Juan Le Llama A Los Jóvenes Vencedores Del Maligno Voy a Leer Primera De Juan Capítulo Dos Y El Versículo Trece Os Escribí A Vosotros Padres Porque Conocéis Al Que Es Del Principio Os Escribo A Vosotros Jóvenes Porque Habéis Vencido Al Maligno Os Escribí A Vosotros Hijitos Porque Habéis Conocido Al Padre Pero Miren Cuando Se Dirige Entonces A La Juventud Dice Que Son Vencedores Del Maligno Dios Ha Puesto En Ti Una Fuerza Que Es Muy Poderosa Es Es decir Dios Te ha Dado Una Nueva Naturaleza Ya No Eres Simplemente Una Naturaleza Carnal En Ti Hay La Vida Y Como Hemos Dicho Anteriormente No Solamente Hay La Naturaleza Nueva Sino Que Es Templo Del Espíritu Santo El Apóstol Pablo Le Llama A Esto Pues Un Milagro Porque Es Interesante Que En Nosotros Este Vaso De Barro Pues Posea La Presencia Del Espíritu Santo En Nuestra Vida Por Lo Tanto Es Factible Ser Vencedores Del Maligno Cuando Ponemos Nuestra Mirada En El Reino De Dios Joven Cristo Murió Para Comprar Tu Perdón Y Resucitó Para Que Vivas Con Él En Libertad Y Mora En Ti Para Darte Una Vida Útil Y Victoriosa Dedícale Tu Vitalidad Dedícale Tus Sueños Dedícale Las Oportunidades Que Tienes Y Deja Que Él Se Encargue De Las Cosas Que Realmente Son Valiosas Para Ti Vamos Amado Amado Padre Celestial Imploramos Dios Tus Bendiciones Para Cada Joven De Nuestra Iglesia Imploramos De Una Manera Muy Especial La Salvación De Cualquier Joven Que Nos Ha Estado Escuchando Y Aún No Conoce A Cristo Como Salvador Personal Que Tu Palabra Dios Lo Llamen Con Gran Fuerza Al Arrepentimiento Y Reciba A Cristo Como Su Salvador Te Lo Suplicamos Dios En El Nombre Del Señor Jesús Amén Muy Bien Que El Señor Lo Bendiga Gloria a Dios Su Gracia Es Mayor Sus Misericordias Hoy Nuevas Son Mis Faltas Son Muchas Su Gracia Es Mayor Amor Mis Pecados Decide Olvidar Lanzados Al Mar No Nos Quiere Contar Venciendo Mis Sientes Olvida Mi Error Mis Faltas Son Muchas Su Gracia Es Mayor Gloria a Dios Su Gracia Es Mayor Sus Misericordias Hoy Nuevas Son Mis Faltas Son Muchas Su Gracias Es Mayor Asiento La Guarda En Virgen Es Virgen Un Padre Que Tierno Me Llama alojar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. De grandes riquezas él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Buenos días. Qué alegría es para nosotros estar reunidos a través de la transmisión de este culto en línea. Por supuesto estamos separados, estamos distanciados, pero este tiempo nos permite alabar juntos a nuestro Dios, exaltar a nuestro Señor y darle gracias a través del tiempo de la alabanza, pero también es una oportunidad preciosa para juntos escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Este mes es el mes de la juventud y nos hemos dado cuenta de eso a través de los devocionales de esta semana a los que se ha titulado Ninguno tenga en poco la juventud. Es que no solamente los jóvenes deben hacer el esfuerzo para que ninguno tenga en poco su juventud, sino también la iglesia, la congregación, las generaciones más adultas de nuestra iglesia, no debemos ceder en poco la juventud, sino más bien esforzarnos por cumplir la responsabilidad que Dios ha puesto delante de nosotros con este grupo precioso de adolescentes, de jóvenes y de jóvenes adultos que son parte de nuestra congregación. Así que espero que sigamos aprendiendo, le animamos a seguir aprendiendo cada semana, pero también a través de los cultos en línea. Antes de terminar esta parte de informes, quiero compartir con ustedes dos anuncios especiales. En primer lugar, queremos invitar a todas las parejas que me están escuchando en este momento, a todas las parejas de la iglesia de Salamanca a participar de la reunión de parejas que se va a realizar este sábado 12 de septiembre a través de la aplicación Zoom. Hemos estado orando para la realización de este programa, orando por el programa en sí, por la enseñanza de ese día para que sea útil y de bendición para cada una de las parejas, pero también estamos orando por que cada una de las parejas pueda participar. Así que estamos orando por ustedes para que puedan participar de esta reunión de parejas el sábado 12 de septiembre a través de la aplicación Zoom. Y también quiero recordar una vez más el anuncio que hice la semana pasada, que es para las damas. Por diferentes circunstancias, algunas de las damas de nuestra iglesia no podían participar de la reunión de damas los días viernes a las 5 de la tarde y las damas tomaron la decisión de aperturar un nuevo espacio ministerial para las damas. Y esto se realiza a través de la multillamada o las llamadas de conferencia. Es decir, esta reunión de damas los días miércoles se realiza a través de la línea telefónica. Así que queremos animar a todas las damas que no han podido participar de las reuniones los días viernes a sumarse a estas reuniones los días miércoles a las 5 de la tarde. Lo único que necesita es una conexión telefónica. Y si no sabe cómo participar todavía, pues le animamos a que nos deje conocer su número de teléfono, que se ponga en contacto con nosotros para que así usted pueda ser parte de este tiempo de reunión también a través de llamadas telefónicas. Entonces, sabemos que conocemos ya las reuniones regulares de nuestra iglesia y si no, va a compartirse también un video donde se van a poder visualizar las reuniones que tenemos y los horarios en los cuales se realizan nuestras reuniones semanales. Para nosotros es una bendición contar con la presencia de cada uno de los que participan y animamos a que más personas participen de las reuniones que tenemos en la iglesia. Entonces, esperamos que esta semana el Señor siga hablando a su vida y es el deseo de nuestro corazón que el Señor le bendiga. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor Te daremos la gloria, eres el Salvador ¡Gracias por tu gracia, bondad y amor! ¡Gracias por tu gracia, bondad y amor! Señor, el sello de su Espíritu, por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final, nos cumpliremos a alabar a nuestro trino Te daremos la gloria, por tu gracia, voluntad y amor Te daremos la gloria, eres el Salvador Te daremos la gloria, por tu gracia, voluntad y amor Te daremos la gloria, eres el Salvador Te daremos la gloria, por tu gracia, voluntad y amor Te daremos la gloria, por tu gracia, voluntad y amor